Música Estoy bajada de su carna Tengo más dinero hoy Debería bañarme o no Mi cerebro a la mitad No estoy solo un poco así Ya no puedo más aquí Nada que ellas quieran me hacen Sentir bien Víctima de máquinas Y me enamoro fácil, sí A veces me van aquí Quiero muchos lujos, sí Nunca hago nada bien Excepto si en el viaje estoy Me podré, me podré Sentir bien Triste en mi cama estoy Mis medicinas me tomé Escuchando Hyperpop No me importa más aquí No quiero ser nadie más Solo no me quiero odiar No me quiero odiar jamás Solo quiero sentirme bien Estoy bajada de su carna Tengo más dinero hoy Debería bañarme o no Mi cerebro a la mitad No estoy solo un poco así Ya no puedo más aquí Nada que ellas quieran me hacen Sentir bien